Hoy estamos iniciando, luego de un protocolo que elaboró CISO y una resolución que se dictó en el día de ayer, hoy estamos iniciando tareas en el local del anexo, en la ciudad de Fraiventos, en calle 33, donde funcionan oficinas de hacienda y de tránsito, y en la ciudad de Yung, en la oficina de tránsito, y también donde se conoce como el municipio, que también hay oficinas de hacienda de la Intendencia. En esos lugares se ha dispuesto, y obviamente los directores son los encargados de ir convocando a sus trabajadores, quienes deben cumplir con el cuidado propio y para sus propios compañeros y a la gente, de la utilización de tapabocas o barbijos, de la higiene adecuada, y también se ha dispuesto que haya alguien en la entrada, tratando que la gente que ingresa también lo haga con esos elementos de protección, o brindándoselos en caso que no los tengan. Y luego hay un cronograma que se está elaborando para a partir de la próxima semana ir retomando gradualmente también en diversas oficinas y abriendo otras oficinas de la Intendencia, también siempre con el relevamiento de cuántos son los funcionarios en cada lugar y brindarle los elementos mencionados. ¿También se tiene en cuenta la situación particular, por ejemplo, de la ciudad, del departamento, en caso de aparecer focos? ¿Esto puede retraerse? Quedaron por la resolución que se dispuso en el día de ayer los directores generales facultados para, en caso que esta situación sanitaria, en lugar de ir evolucionando favorablemente, tuviera algún tipo de revés, disponer otras medidas como, por ejemplo, el retorno al trabajo desde el hogar o ese tipo de cuestiones o la rotación o lo que haya que atender. Pero bueno, ojalá que eso no suceda y que podamos ir retomando la actividad. Sigue vigente que aquellos que sean portadores de patologías crónicas o por su edad lo requieran, están exonerados de la obligación de asistencia. Exonerados de la obligación de asistencia no quiere decir que están obligados a quedarse en su casa. Aquel que voluntariamente quiera trabajar suscribirá un documento que se pone a su disposición y obviamente podrá hacerlo.